Música Que tal amigos, buenas noches, bienvenidos hoy a un programa más La final de quien sabe más, donde han llegado estos contendientes Rifándosela toda esta temporada y el día de hoy vamos a presentarlos Por última vez, por última ocasión, por el millón de dólares Si, ya saben, el que gane, el que gane, ganará millón de dólares En este concurso de quien sabe más Por lo pronto presentamos a nuestros contendientes En primer lugar la dama, nuestra compañera Yami Cortés Venga el aplauso para ella, para Yami Cortés Muchas gracias ¿Cómo te sientes? Muy bien, ya lista para ganarme ese millón de dólares Llevármelo a casa, que se ocupa, lo quiero y me lo voy a ganar Perfectamente mi querida Yami Y también el día de hoy, otro contendiente importante Que también viene por el millón de dólares El señor Franco Escamilla Franco, ¿Cómo estás? Muy bien, gracias Checo Qué gusto saludarte Ya listo para la contienda Le deseo la mejor de las suertes a mi rival Y que gane el mejor, no te creas, voy a ganar yo Ya empezó la realidad y empezó la contienda Por lo pronto vamos a empezar primero con las damas Y la primera pregunta de esta noche Mi querida Yami Cortés La pregunta es la siguiente ¿Venciona la capital del país de Paraguay? Eso es fácil, es Asunción La respuesta es correcta 20 mil dólares para Yami Cortés Fuerte el aplauso para ella Ahora para ti, Franco Dime por favor Por 40 mil dólares El nombre del río Que cruza la ciudad de París Es el río Sena La respuesta es correcta Venga el aplauso también 40 mil dólares Chiste de gordo Sena, de cenar Venga, venga el chiste ¿Te ha aprendido este? Ahora vamos con Yami Cortés La pregunta por 60 mil dólares Yami menciona el nombre del árbol donde lloró Hernán Cortés Es el árbol de la noche triste La respuesta es incorrecta ¿Cómo? El nombre del árbol es Agüegüete Es un Agüegüete Sí, pero se le dice el árbol de la noche triste Reglas son reglas Discúlpanos por favor Pero desafortunadamente quedas eliminada esta noche Qué pena Aplauso fuerte para Yami Por la eliminación Desafortunadamente No contestó bien Franco Quedas como finalista Obvio Único Sí Y la pregunta es la siguiente Venga Por el millón de dólares Menciona El nombre del jugador Que anotó el único gol En la final De Italia 90 En el Mundial de Italia 90 Entre Argentina Contra Alemania Si no mal recuerdo Tengo derecho a una llamada Así es El reglamento lo dice Una llamada ¿Puede ser? ¿Puedo hacer mi llamada? Le dejé el número a producción Producción dice que sí Entonces vamos Producción Vamos con la llamada Esa es mi ex Sara Para Sara Sí ¿Aló? Bueno, Sara ¿Sí? ¿Quién habla? Franco Franco ¿Qué necesitas, Franco? Nada ¿Estás viendo la tele? Ah, no Estoy saliendo en un programa Que se llama ¿Quién sabe más? A ver, déjame le pongo Sí, ahí para que me veas ¿Ya lo estás viendo? Ah, sí Ahí estoy yo en pantalla ¿Y qué haces ahí o qué? Concursando Ganando Como siempre Como siempre en la vida Ganando ¿Cómo has estado? Pues bien ¿Y tú? Qué bien Pues bien Triunfando la vida Haciendo giras mundiales Oye, ¿y estás a punto De ganar el millón de dólares? Sí, estoy Me hicieron una pregunta Súper sencilla Y tengo derecho a una llamada Quería hablarte a ti Y platicarte Que estoy a punto De ganar un millón de dólares Que Aparte de todo Lo que he logrado En esta vida Sin ti Que sepas que ahora Voy a ganarme Un millón de dólares Oye, no Pero espérate Me siento halagada Si quieres podemos hacer algo No, no, no Tú ya hiciste un chingo Este, la verdad Quiero que sepas Culera Lo que te vas a perder ¿Sí? Aquí estuviera celebrando Pero te gusta batallar Y comer caca ¿Cómo te va con tu esposo El licenciado? ¿Eh? Que ni se han casado Se juntaron, güey No que tus papás Y que eso estaba prohibido De valga A mí me va muy bien Fíjate A él sí se le para Sí, sí te dijo Que me llevó en su Uber ¿Eh? Me llevó al aeropuerto En su Uber Que no es de él ¿Eh? Que no es de él Que no se exige No tengo por qué estar aguantando esto ¿Sabes qué? Chingas a tu madre No sé No sé No, pinche vieja naca Córtale, córtale ahí Córtale Córtale ahí Este, la llamada Complicada Pero, Franco Aunque te hayan dicho Lo que te haya dicho Hoy Hoy puedes ganar Este millón de dólares Respondiendo La siguiente pregunta Te la repito El nombre del jugador Que anotó el único gol En la final Del Mundial de Itac 90 Entre Argentina Contra Alemania Fíjate mi querido Sergio Mejorado En esa final Que fue pitada Si no mal recuerdo Por Codesal Árbitro mexicano Jugaba por Argentina El portero Goicoechea Que él era el tercer portero Dato curioso Argentina traía De primer portero A Pumpido Aquel que dirigió A Tigres Te vas a acordar tú Que le vas a los Tigres Pumpido Tiene una fractura En el partido de inauguración Y en vez de meter A Olarticuechea Que era el segundo portero Meten a Goicoechea Que a la postre Se hizo famosa En ese mundial Por parar penales Y curiosamente En la final Argentina pierde Por un penal Que no pudo parar Goicoechea Es un dato genial Franco Gracias por la información Pero por el tiempo Necesitamos Tu respuesta Perdón La persona El jugador de Alemania Que metió el gol Fue el señor Jürgen Klisman Y la respuesta Es incorrecta La chinga El jugador Que anotó el gol En esa final Fue Anderas Breme Entonces Franco Quedas eliminado Y nos vemos En la siguiente temporada De quien sabe más Aquí Gracias señores Y hasta la próxima Este programa culero Para poder Rescatar O recuperar la llamada Estoy concursando En una madre Que te ganas Millón y medio de dólares Bueno era un millón Y luego la quemaran A millón y medio Por huevos del productor Lloró Hernán Cortés El árbol Mágico Con ustedes Me querido grupo Me querido equipo Perdón Me querido público De quien gana más Hasta siempre Quien sabe más La respuesta Es correcta No mames Ganó el millón Bien Franco Que pendejo eres Habiendo 22 putos Güey pensé que había sido Klinsman No fue Anderas Breme Fue Anderas Breme Sí el lateral Guau me traicionó El inconsciente Una disculpa muchachos Me mame Verés Ufa Aderas Breme